5 Ahora mismo, la Policía Nacional acaba de mandar directo a la tumba Al nombrado Ricky, a continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia Por otra parte, encuentran al ex juez Pedro Alfonso Morales sin vida en su residencia Pero al revisarlo notaron algo extraño y procedieron a enviarlo al Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACI A continuación le ofreceré detalles en exclusiva de todo lo acontecido Con el fallecimiento de Pedro Alfonso Morales, el ex juez del factor Y con el caso del supuesto delincuente que la Policía Nacional acaba de mandar directo a la tumba Hola que tal, sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Nos ha llegado una noticia hace apenas unos minutos que se encuentra en pleno desarrollo Motivo por el cual algunos datos pueden variar según avancen las investigaciones Nos informan que fue encontrado por su madre el cuerpo sin vida de un ex juez del factor El mismo fue identificado con el nombre de Pedro Alfonso Morales Quien según hay informaciones era residente en la calle Aquilino Capellán Barrio de Cuartel Viejo del factor Versiones ofrecidas indican que supuestamente este fue encontrado sin vida en el baño de su residencia El mismo era juez civil en la oficina del factor El cuerpo sin vida del hoyo CISO fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACI Para practicarle una autopsia debido a que el mismo presenta golpes en algunas partes de su cuerpo Hasta este preciso momento estamos a la espera de obtener más informaciones acerca del deceso De este ex juez del municipio del factor Bueno señores y en otro hecho ocurrido también en el día de hoy Donde la policía nacional mandó directamente hacia la tumba a un supuesto delincuente Con relación a esta noticia tenemos pocas informaciones Puesto a que el mismo ha ocurrido recientemente Pero lo que si tenemos es acceso a un video que llegó a nuestro medio de redacción El cual tiene fuertes impactos para darle a compartir con ustedes conforme a lo ocurrido Nos dicen que la policía nacional ultimó a un supuesto atracador De quien solo tenemos el nombre de Ricky No tenemos el lugar específico donde sucedió el hecho Pero nos informan que fue en un lugar de la ciudad de la capital Específicamente Santo Domingo Conforme a lo visto en el video que llegó a nuestro medio de redacción Se puede ver como los agentes bajan el cuerpo sin vida del joven Desde un techo y luego lo suben a la parte trasera de la patrulla de la policía nacional Y proceden a llevárselo Todo esto en presencia de diversos de curiosos Que se presentaron en la escena de los hechos A continuación le ofreceré detalles en exclusiva De parte del audiovisual que llegó a nuestra redacción Destacando que no verán el momento en que la policía nacional Baja el supuesto delincuente del techo Y lo transporta hasta la patrulla de la policía nacional Para proceder a llevárselo La escena que verán del video Es la parte donde aparecen los curiosos Quienes se presentaron en la escena de los hechos A asimilar lo ocurrido Así como también una foto Del presunto antisocial Ultimado por la policía nacional Donde este portaba un chaleco antibala Y una arma de fuego Está vivo, está vivo Hasta luego, imagínate El ámbito de la cara Hasta este momento Están sido todas las informaciones obtenidas Más adelante lo mantendré informado He notificado Ante cualquier otra novedad Con relación a esta O cualquier otra noticia Así que lo invito a suscribirse al canal Darle me gusta al video Y a compartir la información Por todos los medios Compar Clínenn坂 El ámbito de la camera Es momento Que se empiezja Paraقrida Hac grupos Dentro Y El ámbito L' Los Los Mus